Lo siento, lo siento, lo siento. Abre, abre la ventana, abre la ventana, la ventana, buena. ¿Qué es cámara? Verga, eh, arregla esa camarita. Ahorita la arregla, ¿o? Marico, esta fue peor, esta fue peor, mira la otra, mira la otra. Dios mío. A la verga, me acabo de salir, me acabo de salir. Voy a agarrar la boca más, marico, porque salió tan fea. ¡Corre, corre, que soy igual! ¡No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar! ¡No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar! ¡No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar! Aguateamos, güey. La música, la música. Espera, espera, ¡cáete, pandita de mierda! Quiero, 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 quiero. A la derecha. ¿Dónde está la cámara? Ahí está, ahí va. ¿La viste, no? ¿La viste, no? Izquierda, izquierda, mardita. Atrás, atrás. Izquierda, ahí está. ¡Malparío! El techo como siempre lo ponemos nosotros. Como siempre lo ponemos nosotros. Samurai, la ventana, Samurai. Está ahí, malparío. Oh, Dios mío. Me vio la cámara. Deja irritarle, deja irritarle, por favor. ¡Méntate, métate, métate! ¡Méntate, métate, métate! ¡Qué pena! ¡Mmm! ¡Placata, placata, 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 placata! ¡Ace! ¡Ace! Déjenle a la ice, déjenle a la ice. ¡Ah! ¡Niche! ¡Yuta! ¡Niche! 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 Comenzamos una serie de rondas en las que pasan muchas cosas. Como venga, vamos ganando la partida 1-0. Y bueno, hola. Primero que todo, hola. Vamos ganando la partida 1-0. Y esta partida, bueno, la verdad que fue muy random porque íbamos ganando la partida, después nos la remontaron y después hicimos el comeback de la vida. Y sí, como estará viendo en el título, me hizo un one-tap. Pero ese one-tap fue muy, pero que muy, no sé, muy suertudo. Pero bueno, estoy haciendo este video porque, este... Bueno, pues jugamos unas partidas de competitivo el otro día. Y salieron cosas bastante, bueno, graciosas y algunas bastante interesantes como el one-tap. Y bueno, quería hacer una recopilación de estas cosas. No sé si les gustará este tipo de videos, pero si les gusta, por favor, díganme en los comentarios. También tengo que decir que no estoy haciendo este video porque... Bueno, este video más que todo lo estoy editando con el Share Factory o con lo del Play. Porque ahorita mismo no puedo, no tengo manera de pasar los archivos, bueno, o los videos, que tengo en el Play a mi computadora donde edito los videos con el Sony Vegas. Pero... Me imagino yo que solamente será por este video. Los demás videos me imagino que los editaré normal. Con la computadora solamente es este video en particular. Así que no está muy, pero que muy editado. Me hubiese gustado poner subtítulos en las partes, bueno, graciosas. Como ustedes saben, yo a veces a mí me gusta poner subtítulos cuando pasa algo gracioso, o cuando alguien dice algo gracioso. Pero en este video no se va a poder porque estoy editando con el Share Factory y sería un infierno viviente tratar de poner subtítulos con el Share Factory. Porque el Share Factory es muy, pero que muy... ¿Cómo decirlo? Este... No me da la libertad de poder poner los subtítulos en el momento exacto en el que la persona lo dice. Por lo que... Estaría todo desincronizado, todos los subtítulos con el audio y... La verdad es que no quiero pasar por eso. Pero bueno, aquí viene el momento de One Tap. Vamos ganando... Bueno, vamos empate 4-4 y les dejo con lo que pasa. No se le creen ni él, debe estar ahorita... No se, convulsionando. Obviamente, al final terminamos ganando la partida. Bueno, como ven, 5 contra 1. Estábamos dominando esa ronda. Y terminamos ganando la partida. Así que, bueno. Me gustó el like y nos vemos en el siguiente video. Adiós.